Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Que seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando Cantando Hice un nudo en el pañuelo Que vuelve de la guerra Tantas veces me mataron Tantas veces me mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y a la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra interests me mataron A mi propio entierro Y a la de la oscuridad Tantas veces me mataron Gracias.